Este es nuestro planeta, la Tierra, y esta es Venezuela. Tierra de hombres grandes y mujeres gigantes, de soñadores subversivos, de niños felices, de almas compasivas, de héroes que se nos fueron a la eternidad, pero antes nos enseñaron a pelear por nuestro derecho al delirio, a llevar en el pecho el orgullo de nuestro origen y a entender que un gran corazón, sin importar de dónde venga, es la virtud más necesaria para conducir un país.